Hola gente, sean bienvenidos a una vez más, vamos a jugar Pokémon Amarillo Random Block. En el capítulo pasado llegamos a Ciudad Safran y exploramos un poco de los edificios de SILF S.A. Y en el capítulo de hoy vamos a subir la torre por las escaleras. No vamos a usar teletransportadores, al menos no aún, ya que la idea, o sea, mi idea es explorar todo el edificio a pata, o sea, por las escaleras. Y luego, ya después cuando acabe, usar los elevadores y los teletransportadores. Sé que es de una forma más tediosa, pero al menos así podré explorar bien y agarrar todos los objetos posibles. Niño, no nos molestes más. Tiene tres Pokémon y aparte de que puedo labelear. Porque no sé qué tan poderoso sea Sabrina, pero algo me dice que va a ser fuerte. Y aparte son débiles. ¿Quién decía? ¿Kingler? Sí, Kingler, portazo. Aguantamos bien los ataques. Y aparte Toru es un Pokémon que va a evolucionar hasta el nivel 55, así que hay que asegurarnos de que Toru esté a la más fuerte del equipo. Y labrando grabado tres en... no sé cuánto tiempo, creo que tres semanas o más. Por igual. Bueno, vamos a cambiar. Vamos a enviar a Chichi, ¿por qué no? Digo, solamente porque es un Pokémon débil. De hecho, ni siquiera vi el equipo, solamente me puse... solamente vi mi mochila. Nivel 37, 36, 34, Yugi. Ah, King, 36, 36, 37. Oh, pues tengo el equipo casi casi a la par. No sé... ¿Esto qué es? Trabajo para si el PCA. ¿Qué debería hacer? Es un empleado, ¿eh? Ah, mierda. Aquí tenemos... Teletransportadores. Ah, aún no. Muchas veces me tiento a teletransportarme, pero esto es un let's play y tengo que hacerlo en orden. Si me avienta lo imbécil a explorar a lo idiota, puede que o me brinque cosas... O... De plano, pues... Lo... Lo me tarda mucho. ¡Intruso! ¡Localizado! Pero no se preocupen, gente. Me aseguraré de que esto no dure mucho. Por eso voy a usar Fast Forward en las peleas. Para que exploremos más. ¡Horsey! Bueno, pues es Horsey, así que... ¡Viva la Chichi! Ahí está. Squirrel, de nuevo dejamos a Chichi. Ahí está. Creo que voy a levelear hasta el nivel 40 a... A... Toru y Chichi, que son los que están más leveleados. Bueno, Chichi no es prioridad, pero igual la quiero fuerte. Necesitamos la llave magnética, si mal no me acuerdo. El Team Rocket se ha... Ah, creo que veamos ya enfrentado a este... Se ha infiltrado en Sylphys, ¿ya? Tiene dos Pokémon. Enviado a un Charizard. Toru la rompe, o sea... Ahorita... Es buen Pokémon. Las líneas de agua son muy buenas en esta generación. ¡Pichi! Lamentablemente, Rayo Hielo es una basura en esta generación. No recuerdo quién tenía la llave. Ah, ya me acordé de la llave. Aquí no la tiene un objeto. Está... Está... Escondida en cierta área. Sí. Bueno, vayamos ahora acá arribita. ¿Este men es un entrenador? Sí. Respeta un poco al Team Rocket. Tiene solo un Pokémon. Oma Star, el dios Helix. Sol. Creo que le daré una poción a Toru. Sí, tiene... No tiene mucha... No perdió mucha vida, pero ahorita le daré una poción. Un informe sobre los Pokémon. Hay cuatro Pokémon que solo se desarrollan si se inter... Si se intercambian vía cable link. Desarrollan. No quiero decir evolucionan. Un informe sobre los Pokémon. O firman más de... Ok, ya volví. Tuve problemas técnicos. No sé por qué... No sé por qué últimamente estoy teniendo muchos problemas en... En grabar juegos de Game Boy Color. No sé. Me está pasando últimamente. Oh, vaya, vaya. ¿Qué es eso? Me huele a llave. ¿Y esto qué es? Un informe sobre los Pokémon. Porygon y el primer Pokémon virtual se creó en el laboratorio Pokémon. Laboratorio. Si tú solo pudieras entrar ahí. Oye, ¿él tiene cabello? ¿Qué pedo? ¿Qué? Aquí no debería haber ningún niño. Es un maguito. Uff, vaya, vaya. ¿Y qué hizo? ¿Que no vi? ¿Qué perdió? Bueno, no importa ya se murió. Psytuck. Mira como que me están dando per... Pokémon exactos para... Pues para levelear a estos. El juego está colaborando. Eso me gusta. Vámonos, Chichi. De hecho, son poquitos pisos. Si mal no me acuerdo. A ver, aquí hay un tipo. En ese piso estudiamos los... La tecnología de los Pokémon. De las Pokémon. Magmar. Es que es... Uff. Un surf... Surf submarino. Sants Rew. Uff. Envié la Pokédex hace poquito. Y ya nos... No nos faltan muchos Pokémon para... Ya completar la Pokédex. O sea, en vistos, obviamente. Gloom. Vamos a enviar... A Natsune. Porque posee volador. Pico Tazo. Horsea. Le damos a Chichi. Me gustaría tener un Pokémon tipo planta. Pero la verdad... No hay muy buenos Pokémon tipo planta. Está... Está Byron. Porque Byron es hermoso. Dicen que había un niño por aquí. ¿En serio? Pero... No es muy bueno... Comunitivamente. Un B-Drill. Esta cosa con cualquier cosa cae. Oh, mierda. Me acabo de acordar de que... Un B-Drill si te descuidas... Si te puede matar. De hecho, casi mataba a Chichi. ¿Recuerdan? O no era Chichi. Espera. Mete el transporte porque quiero hacer algo. Pero esto... ¿Qué es? ¿Qué hay acá? Va. Creo que me adelanté de cuarto. Soy uno de los cuatro Romanos Rocket. Subate. Y ahora sí ya es momento de... Particuno. De aventarle la... La... Pokebar. Digo, la puta madre. Tengo un concepto de... La pociona. A Toru. ¿Por qué está muriendo? Ay, lo dactil. Le aventaría... A Toru. Pero es que... Me da cosita. Somos... Cornada. Fuck. Cornada. Ah, pues tienes fuerza, ¿verdad? Me acabo de acordar. Sí, fuerza. Ya se murió. También puede haber enviado a... Yugi. Pero ya qué. Bueno. Lo que yo quería hacer. Primero darle la pocion a Toru. Super pocion tengo. Y pero aún no. De hecho solo tengo una hiper. Ah, no tengo seis. Ultra Ball. Maxi Poción. Super Caña. Cordea. Super Ball. Super Poción. Tengo muchas. Ahí está. No es mucho, pero está bien. Creo que puedo enfrentarme a ese tipo. Sí. Tus Pokémon tienen puntos débiles. Yo los puedo... Y yo puedo verlos. Sí, ya sé. Te vi en yo. ¿Quieres luchar? El científico envía un Charmeleon. Oye, men. Tú también tienes puntos débiles. Pup. Usa Pokémon Tiempo Fuego. La primera generación. ¿Qué acaba de pasar? Ok. Con Mewtwo. No me jodas. Un Mewtwo. ¿Toro tiene santo treno? Dejemos a Toro. Ah, pichimito. Onda Trueno. Paralicemos a esta perra. ¿Verdad? Los Mewtwo son anulación. Ya no puedo usar... Ya no puedo usar Onda Trueno. Pero puedo usar Surf. ¿No puedo usar Surf? ¿Chingas tu madre? Portazo. Es fuerte. Relativamente fuerte. Y está paralizado. Toru falló. ¿Por qué no me sorprende Toru? Ah, bueno. Restricción falló. No mames, Toru. ¿No vio su nivel? ¿Qué tan fuerte es? No es muy fuerte. Pero sí lo suficiente para matar a mi equipo. Toru, su prescripción es una basura. Ah, golpe crítico. Cambiamos de Pokémon. Gipro va... Natsu. Cambiamos a Natsu. Natsu aguanta un confusión por su fuerza. Sí, Kiko. Eso no sé. Natsu, por favor. Tú eres mi Pokémon volador. No mueras. Uff. Ficotazo. Ya matelo. Estúpido Mewtwo. Aún no tengo nada contra un Mewtwo. De hecho, no importa qué Pokémon tenga. No tengo nada contra un Mewtwo. Un Snorlax estaría bien, pero murió. Más bien escapó. Un Tauros estaría fuerte, porque pues es fuerte. ¡Nagmar! Yugi. Era fuerte. Solo espero que Sabrina no nos aviente. Un es... ¿Me fallaste o qué pedo? No nos aviente un es... Intenta prender barrera. No recuerdo para qué mierda servía barrera. Era para ataques físicos. Es como... No, es que la verdad sí me gustan las técnicas de Yugi. Así como está. Creo que ya está bien. ¿Anular o prender barrera? Sí. No sé qué sea barrera. Espero no haberla cagado. La verdad, no sé qué sea barrera. No lo recuerdo. Estúpido y sensual al sujeto ahí. Su hiperpoción a la mierda. Toru. Y Natsu. Se lo merecen, chicos. Miren. Ahora lo que hay que hacer es hacer así. Bajamos por acá. Y ya tenemos ese objeto. Que creo que es un objeto interesante. Tal como encontró la llave magnética. Ya no la pena el juego. Ya ven. Se los dije. Es mejor jugar las cosas así. Fuck. Y creo que ya no podemos subir más. Es lo más alto. No, aún podemos subir más. Sigamos subiendo. Claro, ya podemos usar la llave magnética. Así que ya tenemos. No hay límites para nosotros. De hecho, creo que aquí hay un cuarto de puros objetos. Pingo. A su salida magnética. Sí, después de esto ya sigue el. Es que ya no es necesario teletransportarnos. Porque. Ya tenemos. Bueno. La llave. Este. Ese. Ese podrido presidente. No debía haberme enviado a la sucursal TIC. Ok. Parece que este es un tipo. Un empleado renegado. Furioso. Portazo. Murió. Una mierda de experiencia. Matchup. Eh, vamos a dejar a Toru. Se me acabaron los pepes. No sé qué está pasando. Pero creo que. Espero que no se me haya jodido la grabación. De hecho voy a. Bonita. Bueno. Después de este tipo voy a checar que la grabación esté bien. Mierda. Kabuto. Sí, vamos a cambiar porque ya lo tengo. Ya de hecho voy a quitar a Toru de ahí. Porque ya no. Ya no me sirve que esté en el centro. Magic card decía. Chichi. Sí. Bye. Nivel 37. Ok. A ver. Un momento chicos. Ok. Gente, lamento. La demora todo va bien. Lamento esa interrupción. Y pues. Accidentalmente. Usé el más PP en Toru. Y ya de una vez tiré la otra posibilidad. Ya para que la quiera. Digo el. Precisión X. Yo no uso. Yo no uso las drogas. No me gusta. Drogas no. Te viste a traicionar al Team Rocket. ¿Cuándo fui parte del equipo? Nunca me invitaron. Mierda. Olvidé cambiar a Toru. Toru, por favor. Anulado. Chingada madre. Repetición. Es fuerte. Nidorina. Yugi. Pistola agua. Pistola agua es fuerte, pero no tanto. Metapod. Eh, dejémoslo de una vez. Restricción. Creo que restricción me permite cambiar de ataque mientras aún está atrapado, ¿no? A ver. Esto el agua. Bueno, ya lo maté. Bueno, no sé. No recuerdo para qué coin se iba a restricción. Silph parece interesarle por nuestros productos Pokémon. ¿Qué mierda? Ah, ya. Que les interesa Silph por las cosas que crean. El Team Rocket quiere conquistar el mundo con sus Pokémon. Este se parece a Brook. Los Rocket vinieron y se apoderaron de todo el edificio. Pues no es como que sea muy difícil, la verdad. Oh, por favor, ayúdeme. Mírale, es tan cobarde. Soy uno de los cuatro hermanos Rockets. Creo que ya me enfrenté a los cuatro, ¿no? Dragonite. Otra vez se me olvidó. Bueno, onda trueno. Está paralizado. Quizá no se mueva. También uso onda trueno. Bueno, ya no iba a usarla, así que... Ya que... Tipro, sí. Porque es transparente. La dio confuso. Sí, para que se pegue. ¿Lo ven? En tinieblas. Tinieblas. Ahí está. Muerto. Dug. Dug, trío. Últimamente me puse jugador blanco y negro. Y me salió... Atrapé un Dug, trío, y lo puse en el equipo. Y vaya que... Su Sprite es bastante llamativo. Bastante extraño, diría yo. A ver. ¿Soy uno de los cuatro hermanos Rockets? Ok, ya son los cuatro. Achen. Pistol Agua. Lapras. Uf, Lapras. King. Doble patada. Golpe cuerpo. Eso está interesante. Ah, vamos a abrir esta puerta. Llave abierta. Veo puerta abierta. Takumi encontró un MT3. ¿Qué tiene? Creo que este es el teletransportador. Bueno, chicos. Danza espada. Uh, buena habilidad. Pero no. Ya, magnética. Un niño intruso debe de ser tú. Creo que ese es el área chida a la que tenemos que ir. Uh, nos van a dar mucha experiencia. Ah, re-megagotar. No, no, no. Restricción. Sí, ahora confúndete. No afecta. Ahí está, ya está confusa. Ya sé que es jodido verlo con el fast forward, pero pues sí se puede ver. Con que no se cura con esa estúpida habilidad de huevo en otras generaciones. Onix. Ah, perfecto. Ahí está. Subió de nivel. Tenía que subir de nivel si diera un chance. Voy a... Me da cosa. No, aún no. En el próximo episodio checaremos esas cosas. Oh, huele a rata. Otro vez chance. Sí. ¿Ves? Sí, confusión. No sé, pero creo que hasta ahora este es el capítulo de Pokémon con más... Más jodido que he intentado grabar. No sé, siempre me... Ah. Está pasando algo a cada rato que no me deja grabarlo chido. Bueno. Ya que... Ay, tal doble patada se murió. Shit. Magmar. Sí, vamos a dejarlo ya de una vez. Ya quiero enseñarle terremoto aquí. Clafeive. Doble patada. Aquí sí es tipo normal. De hecho, yo pensaba que era normal hada, pero que hoy en día ya es hada puro. Así que... Eh. No. Ahora sí es más jodido de las demás generaciones de matar a un estúpido Clafeive. Vamos a liberar a estas personas a ver que están atrapadas. Oye, este lugar es muy peligroso. ¿Has venido a salvarme? Puede... Puede, no. Pues no puedes. ¿Qué? El tiempo queda acabado. Busca la Master Ball para poder atrapar a cualquier tipo de Pokémon. Cualquiera. Sería horrible que el Team Rocket se hiciera con Sylph SA o con nuestros Pokémon. Ya lo creo que sí. De hecho, ya estamos llegando al final de la torre. Yup. Creo que aún faltan muy poquitos pisos. Creo que ya habíamos entrado aquí. Sí. Creo que en el capítulo pasado, ¿no? Esta es la puerta buena. Que ya la abrí, por cierto. Me pregunto si Sylph estará acabada. No sé. Aún no me voy a teletransportar. Le digo, aún no quiero teletransportarme. Creo que ya me enfrenté a este tipo. Sí, ya me enfrenté. Este cuarto ya está hecho. O eso creo. Sí, porque está lo de las camas. Ese men no me reta porque ya me enfrenté a él. Perfecto. Aún podemos subir más arriba todavía. Ya me enfrenté a este men. Esta llave me lleva a... Ah, un área de curación. Perfecto. Ya, yo iba ya al centro de Pokémon. Yupi. No te rindas, Papu. Pues, perfecto. De hecho, ya pongamos de nuevo a... Pongamos de nuevo a Toru. No quise ver su estado. Ya solo quería cambiarla. Está nivel 39. Si mal no vi. Sí, 39. Uh, perfecto. Creo que ya esta es la puerta final. Sí, esta ya es la puerta final. Para acabar esto. Lo cual la dejaré cerrada para ubicarla. Lo cual es un poco necesario. Pero yo quiero hacerlo. Así que se joden. Aquí tenemos más puertas que puedo abrir. Creo que ni debería abrir las puertas. Hasta que haga lo de... Lo demás. Ajá. Aquí está el otro tipo. Ya hicimos esta área. Perfecto. Sigamos todavía. ¿What? Se me atabó el juego. No sé si ustedes lo notaron. Bueno, lo estoy grabando. Estoy seguro que lo notarán. Este cuarto sí que... Es nuevo. He venido al... Noveno piso. Me alegra que hayas venido. Noveno piso. Según yo salgo son 11. Está fuerte. Onda trueno. Quizás no se mueva. Quizás no se mueva. Chichi. Está paralizado. Perfecto. Rayo. Y está muerto. Lo decimos. Solo tenía un poke. Me cuesta hacer un carburrante. 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 No me acuerdo qué hacía. Creo que aumentaba el ataque físico, ¿no? Caramelo raro. Uf. Takumo encontró la meter. No sé qué hacía el carburrante. Si le daba la velocidad. Creo que lo busqué en otro capítulo, ¿no? Pero ya no me acuerdo. Este MT hace... ¡Terremoto! Se me hace muy raro terremoto, la verdad. Yo pensaba que terremoto me lo daba... ¿Alguien más? Bueno, me enseñaré ya a King. No estoy seguro si King lo aprende por nivel. Pero yo ya se lo voy a poner. En serio, no recuerdo si King lo aprende por nivel. Le quitaremos el cornada... O el doble patada. No me acuerdo en qué había dicho que le quitabas. Es que... Bueno, con nada me gusta. Le voy a quitar el doble patada. Porque... A un tipo de hielo es mejor hacerle terremoto. Igual se muere. Pero eso es en las generaciones posteriores. Los tipo normal los atacó con doble patada. ¡Venga la mierda! Sí. Igual el doble patada es débil. Terremoto es mejor. Uf. Estamos yendo a tope. A un entrenador. Ya está bien. De tantas falacias. No sé, no sé. ¡No la leí! Surf. Es un inútil. No vi quién es. Un nido aquí. Ahí está a muerte. Pokémon inútil. Cuando no lo entreno yo. Aquí hay una chica. Vamos a liberarla. ¡Uh! Tengo miedo. Ok. De hecho ya el video quedó un poquito larguito de lo que quería que quedara. Pero es necesario. Supongo. Ahí estamos. Ya estamos en el último piso. Ahí está el presidente. Sí, el FSA. Y ahí está el último Rocket. Alto. Tienes que una cita con mi jefe. Uf. Corsi. Muerto. Sai, ya, ya. Tiene Pokémon muy débiles. Bullpits. Sí, ya todo va a subir al nivel 40 muy rápido. O sea, ya está nada de subir al nivel 40. Chansey. Veamos aquí. Y en el terremoto. ¡Bum! ¿Lo ven? ¿Cuántas dobles patadas hubieran sido necesarias para...? Es más, miren, el terremoto. ¡Bam! El nivel no tenía nada que ver, claro. No podemos subir. Pero bueno, gente. Creo que aquí ahora sí. Aquí le vamos a dejar el video. Porque en el próximo episodio vamos a jugar Pokémon Yellow. Acabaremos ya si el FSA. Yo voy a ir al lobby, al centro Pokémon. Procuradme y los veo... Ya aquí, cuando estiré. Los veré en la tela principal. Eso ha sido todo. Adiós. ¡Bam! 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 ¡Bam!